Yo fui a esto y la piba me dijo que estaba, no me acuerdo los nombres, uno con F, uno, John Jay, este. Vamos a ver este. Vale, que es para ver nada. Estas son todas las banderas de los clubes que hay aquí, ¿no? Mira, me da la risa que el Student United for America está al lado de Islam Awareness Week. Y después tienen todo, todo. Korean Christian Students, Go Greek, what else? Sexual Violence Prevention, Barnard College, Student Government Association, Political Science Students. Pues es como un grupo de yoga. Apóstoles. Grown the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pues ya plenty of choice, ¿eh? Aquí hay de todo. Voy. ¿Y a dónde, para dónde es que están los...? Ah, bueno, yo salí por acá. Bueno. No, la señora está muy preocupada que su hijo no comparta nada con ninguna chica. ¿Qué? Hay de todo tipo de banderas. Ah, bueno, pues los cinco... ¿Se puede entrar acá? El doble tamaño... Sí, entraría. Creo que sí. Que el... Este es su cuarto. Entonces estos son los que tienen un cuarto individual. Claro, demoran bastante. Y después están los double, como en el otro edificio, que es como... Entonces aquí tenés tu cuarto y después compartís el baño. Compartís el baño, sí. Y en el otro compartís tu cuarto, pero tu baño solo lo compartís con tres personas, en vez de con todo el floor. Ahora nos dividimos los padres de los hijos, los alumnos, los estudiantes. Entonces, los estudiantes van ahí, a ese Rune-Arledge Auditorium, y nosotros vamos arriba. Estuvimos hablando y preguntándole cosas a los alumnos, y lo que tiene una universidad así, en la que entra un porcentaje tan chico de toda la gente que trata de entrar, que es un proceso tan difícil de admisión, es que toda la gente con la que uno habla, es decir, todos los estudiantes son muy inteligentes y muy informados. Es como impresionante. Es como un lugar en el que está preseleccionado por la capacidad intelectual de las personas, y se nota. Parents were an integral part of your childís success up to this point, and I've got to compliment you because this is Colombiaís most selective year in its entire history. We have only admitted 8.6% of the students who applied, and so the fact that you are sitting here before me and that your child has been admitted to Colombia really means that they have achieved on so many levels and bring such a different and wonderful voice potentially to our classroom. And I, as a parent of a 2.5-year-old and a 5.5-year-old, I'm wild for college, thank goodness, whoosh, that I have to think that really you and your relationship with your child and the support that you've given them throughout this process and the many years before really has so much to do with that. So I'd like to give you a round of applause. A round of applause. Bueno, se acaba el día, fue un día muy interesante acompañar a mi hija, a su, lo que ellos llaman Days on Campus, que es una especie de introducción a la vida universitaria. Y yo sé que hay mucha gente que lee mi blog o ve mi blog, ahora que hago vídeos en Argentina, en España y en el resto de Latinoamérica, hablando de mi versión en castellano del blog, tiene ideas muy confusas sobre Estados Unidos, porque piensan en el Estados Unidos de Bush, el Estados Unidos que invade Irak, el Estados Unidos que arruina el planeta, pero también hay un Estados Unidos maravilloso, hay un Estados Unidos de dedicación al estudio, el Estados Unidos de los premios nobles, el Estados Unidos de la mejor ciencia del mundo, el Estados Unidos más innovador, el Estados Unidos que se arriesga a invertir en nuevas empresas, la mayoría de las cuales van a fracasar, porque saben que la única manera de conseguir innovar es probando, ¿no? Y este, este es el Estados Unidos que yo quiero, este es el Estados Unidos que yo viví, y esta es la universidad en la que yo estudié, y traer a mi hija aquí. Es un gran, gran orgullo para mí, que mi hija haya sido aceptada en Colombia, y que ahora va a pasar cuatro años aquí. Cuando pienso en mis otros tres hijos, me encantaría que también pudieran venir a estudiar aquí. Y va a ser difícil, como dijo la directora de admisiones, solo aceptaron al 8% de los estudiantes que creían que podían entrar. Yo no diría que es el 8% de los que querrían venir, es el 8% de los que creían que podían entrar. Pero, bueno, por ahora mis chicos son estudiosos, les encanta, disfrutan del estudio como disfrutaba yo. Y sin duda tienen mejores notas que yo. Así que, espero que también puedan venir y disfrutar de este Estados Unidos, que es el que yo más quiero y el que más me gusta. Y ahora termino porque me estoy muriendo de frío.